hola muy buenas tardes aquí nos muestro un nuevo vídeo de bus simulator ultimate se trata del objetivo enviar conductor al trabajo como completar el objetivo fácil tienes que enviar a tu conductor al trabajo en un modo profesional para hacer eso nos vamos de lo hice en rutas con estas rutas créate una ruta del país bueno yo tengo mis rutas guardadas aquí tengo un punto guardadas aunque cuando haya hecho le damos a aceptar buscamos conductor debemos escoger el rutas no sé cuánto escoger y seleccionó cualquier conductor después de eso selecciona cualquier bus y mira ahí aparecerá una rutas esperemos unos 8 minutos después de eso ya el conductor ya está trabajando y después de eso ya aparecerá conductor igual así tiene que ser como se llama este objetivo bueno mi bus está vacío ya enviado a trabajar algunos conductores y bueno y tiene que repetir igualito igual que tienes que repetir para como se llama completar el objetivo enviados los conductores después de conductores y después de eso gente ya y a todos mis conductores han regresado nos vamos a ir a este modo profesional bien gente y vamos a abrir los objetivos y después de efectivo y ya está el objetivo completado y así se pasa el objetivo gracias por ver y nos vemos el próximo vídeo de buscamos la última y deje su like y compartir y nos vemos el próximo vídeo chao chao